Donde quiera que vas, cada paso que das, dejas huella, creas realidad, tú eres solo, no más, de este puzzle genial. Es un primer curso, entonces hay basinos de estudios todavía que son como muy de base, o sea, de tener base. Las clases me han gustado en el sentido de que somos bastante pocos en clase y los profesores te ayudan más en ese sentido. Los compañeros son diferentes y eso es bueno para la publicidad porque aportar ideas diferentes y demás eso es bueno y en la publicidad eso está valorado. La gente en general es muy maja y luego encima hay mucha variedad de gente, también de edades y gente que se veía que se preocupaba, que estudiaba y que se preocupaban por sacar el curso. He hecho bastantes amistades, me lo he pasado muy bien y además he estado viviendo solo un año, así que... Sobre todo que si son creativos y válidos para estudiar algo muy artístico que se animaran a estudiar, sobre todo en el Negrifa porque es una buena universidad para estudiar.